Triunfo del Jaén Fútbol Sala, paraíso interior en su estreno en la Salobreja ante el Santa Coloma. 6-3 fue el resultado final. Superioridad amarilla en el inicio que no se materializó hasta el minuto 9 con una jugada de Dani Martín que culmina Jordi Campoy. Cuatro minutos más tarde, de una jugada de estrategia entre brasileños, llegó el empate por mediación de Simbiña. Tras el 1-1, el Jaén Fútbol Sala volvió a tomar el timón del encuentro, protagonizando los mejores minutos. Chino hacía el 2-1. Justo antes del descanso, los jiennenses ampliarían la diferencia con este tanto de Iago Míguez en propia puerta. Con el 3-1 se llegó al final de la primera mitad. En la segunda parte, pudo verse a un Jaén Fútbol Sala que no estaba dispuesto a ceder terreno. Buscó el cuarto tanto que no tardó en llegar, por mediación de Chino, que conseguía con este derechazo el 4-1. El dominio jiennense era total y se confirmaría con este robo de balón que acaba con el 5-1 de Jordi Campoy. Hubo con acto de reacción visitante, con dos tantos prácticamente consecutivos, de Simbiña y posteriormente de Iago Míguez, que ponían el 5-3 en el marcador. Pero la fiesta en la Salobreja no la ahogaría ya nadie. De nuevo, un inconmensurable chino completaría su triplete haciendo el definitivo 6-3. ¡Gracias!